¡Uy! ¡Yá! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Y arriba todos los fuentes! ¡Bailando, bailando, bailando! Ya llegaron con su magia y con muchas travesuras Solo duendes mágicos Todos juntos cantaremos, todos juntos bailaremos Escuchamos mi canción Travesuras y colores, aventuras, diversiones Bienvenidos a jugar Ya llegó la Navidad Mil historias soñarán Pepe y Paola se llama mi canal Y todos juntos hoy vamos a cantar Oh, 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 me encanta mi canción Oh, 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 un mundo de color Oh, 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 hoy vamos a cantar Mi mundo está de fiesta y llegó la Navidad Oh, 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 me encanta mi canción Oh, 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 un mundo de color Oh, 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 hoy vamos a cantar Mi mundo está de fiesta y llegó la Navidad ¡Y arriba todos los fuentes! ¡Bailando, bailando, bailando! Ya llegaron con su magia y con muchas travesuras Solo duendes mágicos Todos juntos cantaremos, todos juntos bailaremos Escuchamos mi canción Travesuras y colores, aventuras, diversiones Bienvenidos a jugar Ya llegó la Navidad Mil historias soñarán Pepe y Paola se llama mi canal Y todos juntos hoy vamos a cantar Oh, 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 me encanta mi canción Oh, 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 un mundo de color Oh, 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 hoy vamos a cantar Mi mundo está de fiesta y llegó la Navidad Oh, 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 me encanta mi canción Oh, 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 un mundo de color Oh, 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 hoy vamos a cantar No dos pa' de fiesta y llegó la Navidad No dos pa' de fiesta y llegó la Navidad Oh, 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 косo No dos pa' de fiesta y llegó la Navidad No dos pa' de fiesta y llegó la Navidad Gracias.